Yemen ha sufrido una crisis de agua tras cuatro años de guerra civil. Según la ONU, más de 18 millones de yemeníes actualmente carecen de acceso al agua potable limpia. Las familias ricas donan generosamente agua potable. Algunas agencias de ayuda internacional han proporcionado algunos tanques vacíos, pero no consiguieron tener agua. La guerra ha destruido todos los servicios básicos, dañó las redes de agua, el sistema de electricidad y saneamiento y obligó a millones de niños a abandonar la escuela. La mayoría de los residentes de la capital dependen principalmente de la ayuda de Caridad. Firmé un contrato con un grupo de Caridad local para durante un mes llevar agua limpia a estos tanques. Hoy es el último día de este acuerdo de contrato y a partir de mañana no podré suministrar agua a los tanques. La ONU ha pedido ayuda por 4.200 millones de dólares estadounidenses para ayudar a aliviar la catástrofe humanitaria. Con información de la oficina en Sanaa, Yemen, Noticias Xinhua.